Cuarto de final es que va a ser un partido muy duro contra Holanda Nueva falta de respeto a Leo Messi que llega desde Holanda Una selección que tiene grandes jugadores, que juega muy bien Y es que después del palo de Van der Barth, ahora llega el de Louis Van Gaal Que tiene un gran entrenador, nada va a ser fácil Este próximo viernes se enfrentan Países Bajos y Argentina en los cuartos de final del Mundial de Qatar Un partido para el que Louis Van Gaal ve como positivo la presencia de Leo Messi con la albiceleste Y dijo lo siguiente, efectivamente es el jugador más peligroso El que crea más ocasiones y las hace el mismo Pero por otro lado no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón Ahí también están nuestras posibilidades El partido rememorará la semifinal del Mundial de Rusia 2014 Cuando los neerlandeses cayeron contra el albiceleste en la tanda de penaltis Todavía tenemos una factura que pagar No me gusta recordarlo porque pensé que ganaríamos Y también me cambié por la victoria entonces Me gustaría convencer a la gente de casa para que vaya a ver el partido y nos anime Así obtenemos mucho apoyo Louis Van Gaal, conocedor de que para jugar ante Brasil tiene que ganar primero Argentina Ha restado importancia a la contundente victoria de la pentacampeón ante Corea del Sur El seleccionador holandés discrepa en declaraciones a Nos con los elogios hacia los brasileños Y dijo los he visto, eso es solo un contraequipo Leí en los medios holandeses que fue fulgurante pero eso es solo un equipo a la contra Corea del Sur solo atacó Por tanto nuevo palo de Van Gaal en la línea del de Van der Barth de hace unos meses Comentando que Messi no defiende Seguimos hablando de Leo Messi Y vamos a hablar del mensaje que ha dejado la pulga en redes sociales Y es que Messi alcanzó frente a Australia los mil partidos como futbolista profesional Y compartió su felicidad en las redes sociales La victoria del albiceleste por 2 a 1 frente a Australia significó el pase de instancia Y también que Messi llegara a los mil encuentros disputados desde su debut el 16 de octubre de 2004 Frente al español de Barcelona en la Liga 2004-2005 Dice así el mensaje de Leo Messi Mil partidos ya, que locura Y siempre con la misma ilusión Fueron las primeras palabras que emitió el Rosarino en sus redes sociales Para celebrar su milenaria marca Que se divide en 778 partidos con el Barcelona 169 con Argentina Y 53 con su actual equipo El Paris Saint Germain En su publicación en Instagram El jugador del equipo francés agradeció A quienes lo acompañaron En este hermoso viaje En 18 años de carrera deportiva La pulga ostenta 789 goles 350 asistencias 40 títulos Y 7 balones de oro Siendo el jugador que más ha sido galardonado por la FIFA En esta distinción